Aplausos Vamos Sigue Asi Mami история Period There ¿Estás viendo Casti? No, estoy pensando en el mal. ¿Es piloto? Si es piloto Es el hijo del dueño de hecho Se lo escucha ¿Es piloto? ¿Lo, ojo de la moneda? ¡Sol! Es piloto Es una salida Por eso No, no, no No, no, no ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ha, ha, ha.